La vida es la presencia, con esta comunión, todos los que vivimos, La vida es la presencia, con esta comunión, todos los que vivimos, La vida es la presencia, con esta comunión, todos los que vivimos, La vida es la presencia, con esta comunión, todos los que vivimos, La vida es la presencia, con esta comunión, todos los que vivimos, La vida es la presencia, con esta comunión, todos los que vivimos, La vida es la presencia, con esta comunión, todos los que vivimos, La vida es la presencia, con esta comunión, todos los que vivimos, La vida es la presencia, con esta comunión, todos los que vivimos,